Hola muy buena gente, aquí estamos otra vez con 7daytoday en el alfa 8, 8.7 creo que es ya y no es que haya jugado y esté por el medio, vaya por el día 28 y nada, no es que ya que mis dos temporadas fueron single player, pues ésta la voy a hacer en un servidor multiplayer, aquí con más gente, ya veis, ahí hay otros jugadores, ahí hay una cajita, y así que como veis todo se ha petado de zombie, voy a coger la cajita y vamos a buscar un sitio para establecernos ahí, necesario 10 de agua, lo importante para recetas, pues el juego desde las últimas versiones ha cambiado mucho, más completo que los sistemas de gaseos y demás, voy a coger piedras, hay ahí carbón en el suelo, ahora hay minerales por aquí por lo alto de la superficie, como esos de ahí, que hay hierro, nitrato y cosas de esas, hay un material que no lo que he ido probando estos meses, ¡oh, tía! sin paso, un auger, si os digo la verdad, desde el alfa 7-5 es la primera vez que veo un auger, y nada, voy a hacer este capítulo, y creo que va a ser de día y noche, día completo, de noche y el día, aquí, a ver, zombies pesados, vale, nos vamos a ir para el desierto, por aquí se lo ve mucha gente, lo tengo ahí detrás, tío, vale, esta piedra de aquí, es para delimitar un terreno para nosotros, para que otros jugadores no puedan destruirnos, ni nada, creo que tiene un tiempo, si está un tiempo desconectado, sin jugar, o lo que sea, entonces ya si, me va, jolín, a ver, aquí, ¡dejarme en paz! esto no me vale para nada, así que lo voy a tirar afuera, veis, el casteo también ha cambiado mucho, aquí hay muchas cosas de las que podemos hacer, tenemos el char de personajes, y los fríen, para invitar a la gente, el zombi este me hace que está a fin del mundo, ya ves, a ver, jajaja, en serio, y ahí hay otro, espérate, ahora me los quito de en medio, y allí hay otro, venga, venga, en ahí, vale, tengo un echón, coge este, gasté alo, y otro allá, 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 y he tirado la piedra, allá, vale, coge la piedra, se apaya, ahí, 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 y, uff, mierda, veis, ese símbolo, hostia, hay un perro, ese símbolo, quiero decir que dentro de tres, de tres días, si no me tomo un antibiótico me muero, me llevo un perro detrás, ¿ves a ver qué hay, a ver lo que hay? eh, cad來了, menos me ha criado a la planta, hijioma había ido. vale, aquí está el pueblo este, no sé cómo está lo de gente, bam a recoger madera, ya que no me deja craftear el perro de los cojones, y otro zombi, Pues vamos a empezar muriendo, ahí está, si me gusta, muy bien empezamos muriendo porque bueno, hacernos el hacho de piedra, pues ya voy a entrar en un servidor con 28 días después y está todo petado de zombies, así que, vale, ahora no hacernos, vamos a hacer otra vez, voy a traer una mitad más, vale, lo he puesto todo aquí porque creo que lo que se pierde es lo de, lo que llevamos en el cinturón cuando morimos, pero hay algunos servidores que se pierde todo, y este no, este no se pierde, aquí hay dos, dos, tres, veis estos aviones tirando cajitas ahí, vale, este está más rebuscado todo, aunque, este también va con unos cuantos de palos. vale, tengo hecho, 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 me descargo aquí un poco a ver si saco axilla vale, 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 veis, ahí podemos sacar axilla de esta madera, aquí de axilla, no hace falta, vale, 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 veis, ahí podemos sacar axilla de esta madera, aquí de axilla, vamos, vamos, vamos a poner otro cuarto capítulo de la batalla, con próximos metros entornados, vamos, 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 vamos. Vamos Solo esto ahí, vamos, 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 vamos. Lo que fue Así que vamos a caer madera y voy a intentar hacerme un pequeño refugio o algo. Y por aquí esta zona no me gusta porque en la zona de esa de rumba hay mucho hierro por el suelo. Y aquí hay muchos zombies filipollas. Toma, toma. Vale, esto está muerto. Eso no vale. Ahí es que hay algo. Ahí es que hay algo. Ey. Ey, tribu. Ey, tribu. Vale. Vale. Ey. Ey. Tomillas. Para un... Un... Hay un pequeño... Un paventillo. Vale. Agua. Estamos entriviéndome. La pastilla acá. Lo que vamos a ver, ¿verdad? Gordo. Gordo. ¡Oh, tío, dios, 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 dios! Me ha puesto fino, fino, fino. ¿Qué? A más ya no nos curamos instantáneamente con las pastillas, como antes. Bueno, van a poquito a poco. Vale. Cargo de madera porque estoy haciendo el campiño por ahí en medio. Hay la gente hablando ahí, yo... ...buy inglés, pero bueno, ahora me defiendo. ¡Haya cojones, vamos! Tres días, para partir algo. Ahí está. Ven para acá. Paso de chetito. Ya... ¡Oh! Poco de aquí y es igual. Eso es igual. A ver. Necesito un sitio donde... ...crearme algo para quedarme ahí. Y desde ahí ya... ...mueverme... ...a más sitio. Vale. A ver, aquí hay otra piedra. Vale, aquí hay otra piedra. Más piedras, más piedras. Esta montaña lo he hecho malamente, pero no... ...tene malas plinches en montaña. Puta gorda. Se vienen por todos lados. Se revientan... ...por chabolo. Vale. Ahora. Buscar telas o algo. Uh, una silla. Vale, esto lo voy a coger. Vamos a gravillas. Vamos a hacer falta las gravillas. ¿Para qué eran? No recuerdo ahora mismo. No sé muchas recetas, pero... Ahora mismo... ...lo ve, todo esto... ...esta zona está muy bien, porque esto te da un montón de hierro. Las vigas estas de aquí. Pero... ...el pero es que necesitas un pico. Si yo quiero un tubito... Ahí está, mi tubito. Vale. Ahora. ¿Qué puedo hacer para quedarme? No aguanto tablones. Que me van a hacer falta. Tablones allí hay... ...una zona de agua. Piedra, creo, ¿no? O debajo. Sí. Si es piedra, aguantará más. Tiene algo por aquí alrededor. Esto es para reparar las armas. Es que esta piedra no puede venir bien, porque aquí... ...puedo hacer algo seguro desde abajo. ¿Saben? Vale. Estos tablones los voy a poner aquí. Y la mitad. Tengo esto, tengo esto, tengo la silla. Ahí. Ahí está. Un minuto, venga. Se me agravilló, que voy a necesitarla. Voy a matar a ese venientula. Para acá, figura. Toma. Toma. Uh, una tela. Necesito más tela. Necesito más tela para una cama ahí. Antes que... ...para picar aquí arriba. Y voy a ver si eso de ahí alante es un... ...campamentillo de esos... Ah, ahí está. Eso es lo que quería. Campamentillo con tela. Campamentillo con tela. Vale, ahí. Bueno, hay muchos zombies. Y creo que acá llegó una hora. Voy a coger las telas y me voy a ir por patas. Toma, gorbalientes. Los mato con un hacha de piedra. Toma. 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 Tío, es una horda ahí. ¿En serio? No voy a ir, creo. No voy a ir a echar tierra de este y hacer algo. Y estoy rodeado de agua. No voy a ir. De gravilla. Vale. Y vasos. Vale. Aquí en medio voy a hacer algo. Ese que no sirve de nada el agua Porque el agua la pasa a los zombies igual que A ver por su casa Pero 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 un pompero Pero un pompero Tengo otro hierro Uno, en serio Nada más ¡Ey! ¿Qué ocurre? Que viene ¡Calla! ¡Muérete! ¡Dios! ¡Joder! Nada, ahí se queda eso Me van a violar aquí Y voy a morir otra vez Y va a hacer este festival de humor ¡Puñeter el zombie, tío! ¡Joder! ¡Dejarme en paz allá! Vale Vale, me voy a comer esta sopa No tengo una M No tengo una M De comida Pero bueno Ay, Dios de puto Si me vais a seguir Hasta el puto fin del mundo Vale, yo se la he metido en la cabeza Que me van a seguir Y me van a seguir Vale, como ahora estoy jugando solo Estoy jugando con nadie Pues probablemente Juegue con alguien más En modo cooperativo Aquí en medio de Este servidor Que aparte habrá más gente Tampoco Dios Otro Ahí está Vale Pues eso Lo que estaba diciendo No voy a establecerme aquí Así en plan En plan Ya yo solo No Voy a hacer algo pequeño Para quedarme No Me voy a quedar Lo que voy a hacer Es un Saco de dormir Nada más Venga Tíralo 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 Uy Tía Eso me va a venir Belujo Voy a curarme una mejilla Ahí está Y voy a coger Y voy a coger Madera Y voy a intentar Hacerme algo Ahí en ese Edificio de ruido Venga Vamos Venga Vamos Ahí Vale Ya está Ahora que Debe si puedo partir Un de hecho Con la hecha esta Para hacerme Por lo menos Un arma Para pegar Tío Tirurirurín Picaba Picaba Voy a mirar Ese edificio de ahí Y si intenta Ponerme en una planta En un hueco Pues creo que Tiene plantillas ahí Con habitaciones Con puertas Y demás Vale Vale Ahora tengo Un sleeping bag Tengo un auger Tengo un auger Tengo un auger Porque no sé Si tendrá gasolina Si que tiene gasolina Pero si yo aprovechaba A coger ayer ¿Dónde está ahí? Vale Para matar zombies Es para que perro Ahí Me ha quedado mucha Pero Por lo menos Bueno Me ha ayudado Un poco de hierro Bueno ¿Eso viene un perro? No Vale Un extractor hierro Ese magnífico Que he cogido Aquí Vale Me lo vamos a limpiar Ven aquí Joder tío Esto es muy lento Y te llevas muchos porrazos Con el hacha esta Tenta cubrirme aquí Vale Por si acaso Ahí Por si acaso Por si el caso Nada más Vale Armamento No Esta no Esta sí Vamos ahí Me va a pasar por al lado En cero coma Vale 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 Vale, voy a limpiar un poco por aquí alrededor y voy a poner algo ahí. A ver que tengo, voy a poner unos antorchillos aquí y esto lo voy a transformar. Vale, me queda pensativo ahí, a ver que hago. Y me hagas seguir hasta el puto fin del mundo, el desgraciado gordo este de mierda, tenía que reventar. Toma, toma, toma. A ver. A ver. ¡Oh! ¡Qué rumen! ¿En serio? Me he arrastrado de hecho. Ya ves. ¡Boh! Vale. 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 A ver. Lo explico. Ahora ya no hay tablones de madera. Ahora lo que he dicho es esto. Ahí está. Los good frames. Los good frames, por good frames. Vale. ¿Dónde está? Building, building, good frames. Aquí. Quiero que me haga todo lo que pueda, que ahora saco más tablones. Aquí no sé si me voy a poner nada. Pero creo que sí. Hasta que arregle todo aquello. ¿Veis? Ahora los good frames, con madera sacamos los tablones y con los tablones sacamos los good frames hechos. ¿Qué hacemos con los good frames? Espérate que tengo más aquí. Ahí está. Se va haciendo. Voy a ir poniendo unos cuantos. O sea, algo aquí. Entretenido. Ahí. Ahí está. Si coge piedra. Ahí. Oye, mira. Por aquí me voy a poner algo interesante, gracioso. Ahí está. Vale. Ahí. Ahí. Y ahí. 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 Me tengo más aquí. Y de aquí la mitad. Ahí. Vamos a construir un pequeño refugio aquí. Centro de operaciones. Ahí. Vale. Ahí. 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 Y los puntos de altura. Ya lo que podrían pasar serían los trepadores. Vale. No puedo subir ni yo. Si viene, no. Si. Está estando. Ahí está. ¿Y ahora qué es? Con las maderas que hemos crafteado. ¿Dónde están las maderas? Aquí. Con esto. Si le damos una vez con el botón derecho. Ya vamos haciendo el primer bloque de madera. ¿Veis? Con el hacha está más lento. Necesitas cuatro golpes. Pero si tienes una llave de estas que eran de reparaciones de bloque Con eso, con 3 golpes ya está pimpa, listo Se hace bien rápido Pero ya te digo, esto es un bloque provisional aquí Te voy a poner solo una capa Lo bueno que tiene, que puedes volver a cogerlo Y puedes volver a ponerlo Si no te gusta donde lo has puesto Ahora una vez, ya le pongas ahí esto Y ahora que pasa, uy, tengo otro Si, puedes ponerle dos mejoras Y la tercera mejora sería con Scrap Metal Y para partirte el huevo tendrían que partir la primera capa, la segunda capa y la tercera Y el cuadro Por eso está bastante mejor ahora, defenderse y hacer una modalidad Voy a ponerme un par de entorchas por aquí Ahí Ahí Uepa De cara al sol Ahí está Y ahora creo que otra cosilla más era Así, no era Aquí Y ahora aquí Vale ¿Veis? Ahora el horno antes era solo las piedras estas Y ahora le han puesto el Iron Pit BTF Lo vamos a castear ya Y conforme vaya avanzando la serie Iremos viendo casteos Y de muchas cosas más Las armas, la pólvora, los casquillos y todo eso Y todos los cambios que se vayan presentando Bueno, de momento lo voy a dejar aquí ¿Vale? Estamos en... No voy a decir ni día ni nada Va a ser el capítulo 1 Todo esto Hablamos 6 Ya os digo Creo que entrará Un amigo más para jugar Jugaremos los dos Tendremos que buscar y eso por el mapa Cuando vuelva a grabar otro Pues supongo que será otro día distinto Ya que al ser un... Estar en un... De hecho, abierto Un servidor En una partida abierta Pues los días van pasando Y... Y hoy están, ¿sabes? Se van respawnando los loot y demás Ahí Voy a ponerse ahí Y me voy a cachar aquí Todo intimidante Tengo menos vida que... Para la gente Pues nada Aquí os dejo el primer capítulo Introduzorio De lo que voy a hacer en 7 Days Lo que iremos viendo Los cambios que han... Que han habido Desde los últimos capítulos de la serie Que he subido Y nada Os juego por aquí Espero que os guste Y hasta luego